Cada día es más necesario y se hace más evidente la necesidad de la lucha por la justicia para garantizar el derecho que tiene cualquier persona a vivir con paz en su tierra. Hemos de hacer frente a las causas de las migraciones, las guerras, el hambre, la explotación laboral, la esclavitud, la ausencia de democracia y de garantías para las personas empobrecidas que sufren múltiples formas de violencia. Todo esto son factores fruto del robo y de las políticas contra los últimos de la tierra. Es la primera y fundamental solidaridad que se nos exige. En Europa se hace aún más insostenible la situación de miles de refugiados que afrontan las duras condiciones en los campamentos de Grecia en este invierno frío, donde se han llegado a registrar 15 grados negativos. El frío polar también se manifiesta en la escasa acogida de muchos países europeos, rodeados de una ola de insolidaridad que han implementado medidas de vigilancia o han potenciado el tapón turco en la entrada de inmigrantes en Europa, obligando a muchos de ellos a elegir la ruta de Libia con todo tipo de peligros, incluyendo la trata de personas. En el mensaje del Papa para la jornada mundial del emigrante y del refugiado de este año 2017, se nos recuerda la situación de los migrantes menores de edad. Francisco insta a que todos nos hagamos cargo de los niños, que se encuentran desprotegidos por tres motivos, porque son menores, porque son extranjeros y porque están indefensos. Recordemos la noticia de este verano de 2016 en la que Europol desconocía el paradero de más de 10.000 niños refugiados. También se nos recuerda en esta carta que las guerras, la violación de los derechos humanos, la corrupción, la pobreza, los desequilibrios y desastres ambientales, son partes de las causas de este problema.